Le pinté un 4 al Coyote y me fui para la sierra El Coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra Lo conocí desde niño, fuimos juntos a la escuela A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba Porque cantaba canciones, peleando con su guitarra Y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba Aquella noche de mayo, le gustó mi María Elena Pero yo llegué a caballo, ya tenía cita con ella Cuando bajé de la sierra, me encaré con el Coyote Y abrazando a María Elena, le dije ya tiene nombre Porque en la ermita sagrada, nos casó el cura del monte Él agachó la cabeza y se fue cobardemente Pero como era Coyote, se devolvió de repente Él me buscaba la espalda, pero yo le hallé la frente Coyote, coyote altivo, que no respetaste amores Pudiendo ser buen amigo, te mataron tus traiciones Coyote altivo, que no respetaste amores Para el recuerdo musical de todos nosotros Vamos a dedicarles esta canción bonita a todos ustedes Ojalá que la disfruten Y vamos a entregarles esto que nos han solicitado Aquí está otra para ustedes ¡Gracias!